Hemos prohibido los convivientes en los domicilios, adelantado el toque de queda a las 10, el cierre de todos los establecimientos a las 9, en eso estarán ustedes encantados, porque en arruinar a las clases medias y la iniciativa privada ustedes son campeones. Seguro que les encantan los cierres masivos y que cada vez haya más colas del hambre, para luego repartir miseria y pagas, como pretenden hacer con las nuevas generaciones en la universidad. Hay que tener la cara de cemento armado para decirme a mí nada de los exámenes universitarios cuando su ministro ha estado de vacaciones y cuando ya han pasado la mayoría de los exámenes decirle a los alumnos que por qué no los hacen online, porque si van a ir ustedes a los mítines, va a haber mítines en Cataluña, va a haber actos masivos y luego le van a decir a los alumnos que no tienen que hacer los exámenes, les van a regalar los aprobados.